¿Qué pasa con Vladimir? Creo que duerme en nevera. Lo que es Vladimir y José Rodríguez, no sé dónde meten la edad. Fíjense, ahí está Luis Arturo, Luis Arturo que también está, es de las nuevas divisiones de la dimensión. José, José Híctor Rodríguez. ¿Cuántos años puede tener José Híctor Rodríguez? Véanlo bien. Dime honestamente. No, tiene los 19 de la dimensión. O sea, y no entró así ni que clu, 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 no, no. El hombre entró hecho y derecho. Hicieron 19 años, ¿no? Completí con los 19 años. Y ahora les vamos a averiguar. Vamos, la pregunta de hoy. Por un carro cero kilómetros y lo dejan importar. Importante. ¿Cuál es la edad de José Rodríguez? Llámenos, por favor. También está con nosotros Israel Rebolledo. ¿Cómo estás, Israel? Buenas tardes. Bienvenido. Y aparte, hoy tenemos una sorpresa muy grata. Niños, no se vayan a la cama. No, no, es el coco. No, 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 no. No, aquí está, es Argenis Carrullo. Que está hoy precisamente en este homenaje que le estamos haciendo a la dimensión latina. Que aparte de Argenis va a estar también como invitado especial en un solo pueblo. Y también Labillo, porque hay que ver lo lindo que cuando la música nos reúne y nos las hace pasar bien. Pero aparte, se encuentra también Alejandro Pérez Palmin. Gracias. Primer trompetista de la orquesta de la institución latina. Y fíjense este que está ahí. Nació justamente el Carlos Rodríguez. Nació justamente cuando comenzó la dimensión latina. Es el hijo de, vamos a ver si podemos hacer ponche y ponche, de José Rodríguez. Ahí lo tienen. Ahí tienen, este es José Rodríguez y este es el hijo. Dime si no parecen hermanos. No, 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 aquí hay algo raro. Tenemos que averiguar. Hoy lo vamos a averiguar. ¿Cuál es la verdadera edad? ¿Tendrá cédula real? ¿Habrá sacado su cédula normalmente como cualquier ciudadano de la época contemporánea? Todo eso lo vamos a saber hoy en este especial homenaje que le estamos haciendo a la dimensión latina. Que como ya ustedes escucharon, tiene 19 años lanzando y lanzando. En esos 19 años, ¿cuántos LP hemos tenido nosotros? 33. 33 LP, la edad de Cristo. Aparte de eso, este es el último. The Last One. Es Velvet Rombet. ¿Siempre han estado con Velvet? No, hemos variado varias diqueras. Han estado varias diqueras, ¿no? Ustedes comenzaron en Benevisión, si no me acuerdo. Exactamente. En Benevisión. Y después yo me recuerdo cuando estuvimos en el show de Fantástico en Radio Caracas Televisión. Estuvieron un par de años con nosotros. Un par de años, exactamente. Casi todos los sábados salíamos al aire. Bueno, fue la mejor época de la dimensión latina, no fue nada. ¿O no? Claro, claro. Aunque la mejor época de siempre es la que se vive con cariño. Hoy tenemos como invitado, porque como ustedes saben, Argeni es precisamente uno de los mejores cantantes que ha tenido la historia musical de Ventuela. Vaya, pasa, pasa. Vaya, los míos me lo dejan en la olla, ¿ven? Se vino lista para ir para, ¿cómo se llama? Para la planta toda rayada. Imagínate que la metan presa allá. Pregunta. Mírame la cantidad de preguntas que tenemos aquí, gracias. Qué bueno, Ale, qué poco... Mira, qué chévere. Argeni, ¿cómo ha sido la aceptación de la dimensión latina en Cuba? Que me acuerdo que la vez que estuviste con nosotros, hace como dos semanas o tres semanas atrás, hablaste del accidente de los ventiladores. ¿Le fue bien en Cuba? Muy bien. La aceptación en Cuba fue maravillosa. Tuvimos bastante trabajo en Cuba y alternamos con las mejores orquestas cubanas. ¿Cuánto tiempo tuviste tú con la dimensión? Seis años. Seis años. De arriba a abajo. Ahora tiene Argenis Carrullo en Heath Oscar. ¿No? ¿Qué es? Bueno. Eso es para los gringos que quieran contratarte. Estamos trabajando para ellos. ¿Sabes cómo es? ¿Qué te pasa? Tampoco es la cosa así que vamos todo el tiempo en Maracaibo. Por cierto que precisamente ahora está Argenis con su orquesta aquí en Caracas. ¿Dónde es que estás? En el... En el Zarao. En el Zarao. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo estuviste, seis años, estuviste como cantante de la dimensión? ¿Alguna anécdota especial que recuerdes de esa pasantía tuya con todo este grupo de amigos? Bueno, una vez que estábamos grabando, estábamos grabando una cuña para una compañía X. Y los invitados, los camarógrafos, los que llevaban, los que estaban en una hacienda, nos dejaron sin comer. ¿Eso sí es grave para ti? Malísimo. ¿No existía el sancocho de pollo? No, no había nada. Ojalá hubiera tenido ni naín. Entonces nos empezamos a hacer unos espaguetis. Malísimo. No hallábamos que chale. Entonces le digo yo, con que si mamá me ve comer espaguetis y tan malo, sin nada. Y de ahí me quedé espagueti. Ahora toda la dimensión me llamará espagueti. Mal cocinero. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar en este tema de vocación de la dimensión latina con Argeny Carrullo. El tema, por cierto, más sonado de Argeny con la dimensión, que fue este, ¿verdad? Así que vamos entonces inmediatamente para el escenario del show de Fantástico. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer al 662-4586, 662-7305. Recuerden, hoy le estamos haciendo un homenaje a la dimensión latina en sus 19 años. La dimensión latina. Hoy por hoy son los dueños del Caribe. Ahí está. Adelante, Argeny. Gracias. 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 Gracias.